Este martes se presentaron en Santander 253 nuevos contagios, el número más alto desde que se inició la emergencia ocasionada por el coronavirus. De igual manera, la cifra de personas afectadas por el COVID-19 ascendió a 3.050. En las últimas horas, la gobernación de Santander informó que el secretario de Planeación Departamental, Javier Orlando Acevedo, salió positivo. Según el gobernador Mauricio Aguilar, se encuentra aislado, al igual que otros funcionarios de su gabinete. Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, expresó a través de su cuenta de Twitter su descontento por la demora en la entrega de los resultados de las pruebas de COVID por parte de las EPS. Según el reporte del Ministerio de Salud, solo hubo una persona fallecida a causa del virus. Sin embargo, en Barranca Bermeja se informó el fallecimiento de una funcionaria de la administración.